¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una parte del programa dedicada a los trabajadores, al movimiento trabajador, pero no desde la óptica de lo que pasó en Chicago, la masacre de Chicago, la petición de las 8 horas, porque ustedes lo saben y faltarle respeto. Quiero, en todo caso, hacer un análisis de lo que está ocurriendo con el movimiento obrero, ese movimiento obrero que nace con Juan Lechín y la Revolución Nacional. Ya yo tengo mis dudas de que haya sido una verdadera revolución, porque si el voto universal, que era un derecho humano, si la nacionalización de las minas no era el primer hecho que se ve en América como una nacionalización de recursos naturales, y el tercer gran hito se llama la Revolución, perdón, la Reforma Agraria. Entonces, yo soy un convencido de que estamos hablando de un gobierno reformista, porque además, para ser un gobierno revolucionario, era el año 1952, se anticipaba a la Revolución Cubana con varios años, para ser un gobierno revolucionario, no tendría que haber hecho el Código Davenport, por ejemplo, porque el Código Davenport es un código que ni siquiera lo hicieron en Bolivia, el Código del Petróleo, para sustituir la ley Bush, no lo hicieron en Bolivia, se hizo en Estados Unidos, y lo hizo una consultora, cuyo nombre es el que finalmente termina siendo el del código, el Código Davenport, pero eso es otra cosa, pero de todas maneras, el movimiento obrero boliviano ha sido muy combativo, muy valiente, muy golpeado, acordémonos de la masacre de Todos Santos en la época de Barrientos, por dar algún ejemplo, la muerte de César Lora y otros, alguien dirá, pero son troquistas, bueno, ¿y cuál es el problema? El luchador es el luchador siempre, así que eso hay que reivindicarlo, pero yo quiero recordar siempre los nombres de Don Juan de Chin, con quien tuve el placer y el gusto de conocerlo hace 35 años, un poquito más, y tener muchas horas de conversación con él, hablar del valor que tuvo Don Oscar Salas, un hombre fantástico que entiendo que todavía está en La Paz en algún lado, si es que no ha fallecido, pero hasta donde yo tengo entendido, está vivo Don Oscar Salas, y estaba Don Simón Reyes que terminó viviendo en Santa Cruz, esos hombres así, derechos, sin un doblez en su vida, o si vamos a hablar de los dirigentes o líderes obreros, por ahí pudiéramos hablar de Don Virgilio Vega, que fue el que siendo trosquista, de acuerdo a Don Ricardo Catoira era trosquista, pero termina consiguiendo un espacio dentro del MNR, él era el sindicato, si no me equivoco, de peluqueros, y termina consiguiendo un espacio en el MNR y esto es lo interesante, es el hombre que proyectó la reposición de la ley Bush de las regalías del 11%, con un proyecto de ley que tenía un solo artículo y que revolucionó un montón de cosas, que ya habrá tiempo para hablar de ello, y hablar de Don Ricardo Catoira es un hombre bellísimo, bellísimo de verdad, en la más amplia acepción de la palabra, porque era un hermoso tipo con el que se podía conversar muy bien, y el hombre era muy frontal, era trosquista de verdad, pero ahí estaba en lo suyo, y luego dirigentes como Poli Villarroel, como Jesús Yavarí, Jesús Yavarí mucho más ideologizado, mucho más adoctrinado, digamos, en la izquierda, en la militancia de la izquierda, ambos militaron en el movimiento de la izquierda revolucionaria, en la época dura, así que sirva el momento para rendir homenaje a ellos, yo no pudiera hablar de Guarachi en ningún caso como uno de los grandes líderes obreros, o los que están desde la época del movimiento socialismo, porque el movimiento socialismo cooptó al movimiento obrero y terminó haciendo con ellos lo que les dio la gana, hoy son cualquier cosa menos un sindicato obrero, o una central obrera, son en todo caso un apéndice ya putrefacto en el cuerpo del gobierno. En fin, yo me permití buscar a Paula Peña para preguntarle sobre el rol de los obreros en Santa Cruz y lo que han hecho los obreros en Santa Cruz. Ahí la dejo a Paula Peña. Dale. En realidad, en el mundo se celebra el primero de mayo como el Día del Trabajo en honor al levantamiento de los obreros de Chicago que planteaban ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para hacer lo que querramos hacer. Sin embargo, creo yo que para nosotros los cruceños, el primero de mayo tiene otro significado, y el significado es la muerte de Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez fue diputado por Santa Cruz, creó el Club Igualitario, que era un partido político, su club igualitario dominaba el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y generó un movimiento con gran apoyo de los artesanos. En Santa Cruz teníamos un alto porcentaje de población alfabeta. Prácticamente el 50% de la población masculina era alfabeta, sabía leer y escribir, y esto permitía que pudieran votar. Quienes votaban en el siglo XIX, hombres mayores de edad, que supieran leer y escribir, y que tuvieran rentas no provenientes de los servicios personales. Y en el caso de Santa Cruz, los votantes era un número muy apreciable en el conjunto incluso boliviano. Andrés Ibáñez fue este líder que representaba a estas mayorías artesanas en Santa Cruz, fue elegido diputado, posteriormente su campaña apoyando al presidente Daza fue determinante para que Hilarion Daza gane las elecciones en Santa Cruz en 1876. Sin embargo, Daza no los reconoció como prefecto, nombró otro prefecto, lo metieron preso a Ibáñez, y cuando querían llevárselo a la paz hubo todo un levantamiento de las fuerzas del orden y el primero de octubre van a proclamar a Andrés Ibáñez como prefecto del departamento. Andrés Ibáñez a finales de 1876 proclamó el federalismo. Y hay que entender que si bien al gobierno no le molestaba la proclama igualitaria, sí le molestó muchísimo la proclama federalista, porque el federalismo divide al poder, no divide al país, divide al poder, y el poder central que gobierna Bolivia desde 1825 no acepta que se lo pueda dividir. Entonces, la proclamación del federalismo en diciembre de 1876 va a llevar a que el gobierno de Hilarion Daza envía el Ejército Nacional, venga el Ejército, y finalmente un primero de mayo de 1877 fusile a Andrés Ibáñez en un lugar conocido como San Diego en la frontera con Brasil. Y creo que por eso para nosotros los cruceños el primero de mayo sí tiene mucha importancia, porque es la muerte de Andrés Ibáñez, un hombre que luchó por los ideales de descentralización o de federalismo de Santa Cruz, pero además un hombre que representaba las masas artesanas todavía que existían, porque el obrero tiene otra connotación, pero de cualquier manera las masas trabajadoras. No, por supuesto, por supuesto. La Santa Cruz de Andrés Ibáñez era una Santa Cruz de 10.000 habitantes de la ciudad y 95.000 habitantes del departamento. O sea, que su peso específico, tanto en términos demográficos como en términos económicos, era muy limitado. La Santa Cruz del siglo XXI es una Santa Cruz muy importante, posee 3 millones de habitantes, ¿no? Un poco más del 25% de la población de todo el país. Aporta con casi el 40% al desarrollo del país y ni que decir la cantidad de alimentos que produce para que el país consuma, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas diferencias. Hoy ya no somos esa pequeña aldea, ya no somos ese pequeño pueblo. Hoy somos una ciudad muy importante, sino la más importante y un departamento fundamental para el desarrollo boliviano. en cuanto a la importancia del departamento, pero evidentemente el poder central no permite que se divida, ¿no? La lucha cruceña, que la marca Ibáñez, pero que se continúa, es la lucha por la descentralización del poder y la creación de poderes locales o departamentales. El rol de los trabajadores es fundamental, ¿no? Desde los inicios de Santa Cruz, los trabajadores pues son fundamentales para el desarrollo económico, para la producción agrícola, ganadera y ahora para una producción industrial tan importante, además con una buena mano de obra calificada, que es lo que distingue a este departamento del resto de Bolivia, ¿no? Los trabajadores siempre tuvieron un rol importantísimo. Pienso en Andrés Ibáñez como representante de los trabajadores, o bien, por ejemplo, en el levantamiento de 1924, cuando el partido regionalista ya proponía derechos para los obreros, o en Adolfo Román Hijo, líder obrero que asistió a la constituyente de 1938, ¿no? O sea, sí creo que en Santa Cruz hay un importante porcentaje de clase trabajadora y una clase media trabajadora también. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia, muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, todos los vehículos serán como BID.